Lo 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 Ay Estamos viendo a Carmegina La Pipi Dipao Acá disfruzando de la buena música Con todos los bailarines de la plaza Ay lo 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 Ay Las cemitas salen a las vistas Las vistas para lasatterijas Estan a las vistas Ay Ay Y para arriba el barco me gusta, y para arriba el barco me gusta Y me dice que me quieres a mí, y me dice que me quieres a mí Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¡Gracias!